En un viaje sin olvidos, un encuentro indefinido Mirando el paisaje, mirando el paisaje En un viaje sin olvidos, en mi mente mil latidos Es un nuevo amanecer, un nuevo amanecer Ahora creo en no saber si estuve ausente Y ahora sé, no es suficiente ante tu mirada Ausente, ese reloj, esos colores, esos jardines Llenos de flores, solo humo, humo, queda en este frenesí En un beso mil motivos, un eterno sin sentido Mirando el paisaje, mirando el paisaje En un viaje sin olvidos, en mi mente mil latidos Es un nuevo amanecer, un nuevo amanecer Ahora creo en no saber si estuve ausente Y ahora sé, no es suficiente Ante tu mirada latente Ese reloj, esos colores, esos jardines Llenos de flores, solo humo, humo Queda en este frenesí Es un nuevo amanecer, un nuevo amanecer Ahora creo en no saber si estuve ausente Y ahora sé, no es suficiente Ante tu mirada latente Ese reloj, esos colores, esos jardines Llenos de flores, solo humo, humo Queda en este frenesí Solo humo, humo queda en este frenesí 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 En este frenesí